Mira que curiosas son las cosas de la vida Hace muchos años cuando solo era un niño Mi mamá me decía a la hora de dormir No tengas miedo hijo y apaga esa luz Cuando era un niño cuando oscurecía Me daba mucho miedo Ay mamá le decía ¿Qué decías? Yo quiero dormir con luz Yo quiero dormir con luz Ya cuando se baje el sol Yo quiero dormir con luz Yo quiero dormir con luz Yo quiero dormir con luz Ya cuando se baje el sol Yo quiero dormir con luz Cuando yo era un joven a los 19 años Yo me enamoré de una chica en el colegio Cuando pregunté a la profesora mía Ella a mí me dijo que se llamaba Lucía Cuando me casé Con mi mujer Lucía El día de la boda La miraba y le decía ¿Qué decías? Hoy voy a dormir con luz Hoy voy a dormir con luz Hoy voy a dormir con luz Ya cuando se baje el sol Hoy voy a dormir con luz Hoy voy a dormir con luz Hoy voy a dormir con luz Ya cuando se baje el sol Hoy voy a dormir con luz Olé, 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 olá Olé, 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 olá Ya de esta me despido, me voy pa' mi casita Me está esperando ahora, mi linda muñequita Es que tiene el miedo, que se va a enojar No es que tenga miedo, es que voy a disfrutar Cada vez que puedo, irme con Lucía Le digo al oído, lo que siempre le decía ¿Qué decías? Que quiero dormir con luz Que quiero dormir con luz Ya cuando se baje el sol, yo quiero dormir con luz Que quiero dormir con luz Que quiero dormir con luz Ya cuando se baje el sol, yo quiero dormir con luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!